de nuevo a todas y a todos bueno pues os voy a dar un truquito que este le aprendí yo ya hace bastantes años ahora mismo no me recuerdo yo a mi o sea no me recuerdo de quien lo aprendí no se no se si fue un amigo del foro de Infojardín no se si era el Vicente que se llamaba el chato allí la verdad que no recuerdo, creo que fue el que se lo vi a el pero bueno yo oye, aquí os lo bueno que sepáis que no es una ocurrencia mía lo que se le ocurre a otra persona pues hay que hay que saber ser humilde y reconocérselo yo creo que fue el, pero bueno es igual que lo de menos imaginaros, este no es el caso pero imaginaros que tendríais por ejemplo que eliminar una rama y bueno pues por ejemplo tendríais otra cerca y os dificulta el poder meter una tijera para para hacer el corte ¿de acuerdo? o bueno a lo mejor resulta que no tenéis yo que sé en ese momento la tijera o un serrotillo pequeño o lo que fuere entonces la idea era esta con un formón un formón así pues eso este no se lo que podrá tener no se yo que deciros pues no se tres centímetros de ancho más o menos no sé os lo estoy diciendo así un poco aproximado más o menos pero bueno oye que mientras abarcaría como digo yo lo que es la anchura de la de la rama sería suficiente y esto sería tan sencillo como coger el el formón y luego un mazuco hombre a mí me gusta más un mazuco de de madera o de goma de eso de a ver si le dais con un martillo de hierro pues hombre pues los golpezucos más con más cuidado y sería bueno pues ya sabéis le colocáis ahí en la zona que ya sabemos que esta es la zona de la cicatrización perdonad que a veces me despisto cascar y y no sé si lo estoy poniendo bien la imagen a ver que me voy un poco para atrás ahí entonces sería pues colocar en este caso imaginaros que tendríais yo que sé pues una rama por aquí también que que a ver que os salen juntas y o a lo mejor resulta que le habéis hecho una poda fuerte al al frutal y ha emitido mucho rebrote y os habéis despistado por lo que sea o a lo mejor es una finca que vais yo que sé una vez al año o bueno lo que fuere o circunstancias que en verano crece mucho la vegetación y volvéis al cabo dos meses y tal y para no dañar nada pues esto yo creo oye yo pienso que es un una idea bastante bastante buena y pues eso os puede ayudar a salir del paso entonces eso sería colocar en la zona aquí de la ya sabéis respetando el callo para la cicatrización e ir golpeándole hasta que le eliminaseis la la rama de acuerdo bueno nada más que os quería comentar ese detalluco por nada venga que paséis buen día a todos y todas a todos y todas que paséis que paséis